Última noticia relacionada con la vida de Shakira y Gerard Piqué. Atentos. La policía llegó a casa de Shakira y Gerard Piqué se preocupa por sus hijos. Así es. Shakira, la famosa cantante barranquillera, celebró sus 46 años el pasado 2 de febrero con una fiesta en su casa que duró hasta altas horas de la noche. Según el medio de comunicación en Blau, la celebración incluyó invitados inesperados y ruidosos, lo que llevó a los vecinos a llamar a la policía para controlar la reunión. Los agentes llegaron a la casa de Shakira y pidieron que se bajara el volumen de la música debido a las quejas de los vecinos incómodos. Según el artículo 66 de las ordenanzas municipales, se debe respetar el descanso de los vecinos entre semana desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana y, en caso de incumplimiento, la multa no superará los 300 euros. Además, hay especulaciones de que los que llamaron a la policía fueron los padres de Piqué, el exfutbolista español y exesposo de Shakira, quienes viven cerca y también se han quejado del comportamiento de la cantante. Gerard Piqué, por su parte, se encontraba muy preocupado debido a la llegada sorpresiva de la policía a la casa en la que viven sus hijos, Sasa y Milan. La fiesta de cumpleaños de Shakira terminó en un escándalo debido a los ruidos y a la presencia de invitados no deseados, lo que llevó a la intervención de la policía. La cantante deberá tener más cuidado en el futuro para evitar molestar a sus vecinos y evitar multas por incumplimientos de las ordenanzas municipales. Pues bien, ¿ya sabían esta noticia? ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo saber en vuestros comentarios debajo. Y recordad, suscribiros a nuestro canal a través del botoncito rojo y darle clic a la campanita para que recibáis todas las nuevas notificaciones. Un saludo y gracias por ver el vídeo.